En este comienzo del año, la gente de Crunchyroll nos trajo uno de los peores anime, X-Arm. Sin duda, al verlo, me vinieron fatídicos recuerdos en mi comienzo como consumidor del anime. Sin duda, ese CGI o el 3D utilizado me recordó a Gonzo, siempre que veía este estudio en los openings, ya prejugaba que lo que iba a ver era pura porquería. Ya que su fuerte era el uso obsesivo de poner CGI primitivo a todo lo que hacía. A veces quedaba bien y muchas veces desentonaba bastante lo que estaba viendo que hacía que no pueda disfrutarlo. Siendo una adaptación muy original. Para hablar de Gonzo, debemos hablar un poco de su historia. Gonzo fue fundada en 1992 por Mahiro Maeda, uno de los diseñadores de ángeles en Evangelion, diseñador mecánico de Escaflon, Last Exide y Mahosukai Tai. Y Yoshi Murahama, que realizó Honeamist no Tsubasa, Nadia y Gun Buster. Punto con Hiroshi Yamaguchi, animador de la película Macross 2. Y Shinji Hibuchi, supervisor de efectos especiales, director y animador. Aclamado por su gran labor en efectos especiales en la trilogía de Gamera. Todos salidos de Gainax. Como en esos tiempos ya Gainax no estaba sacando ningún anime, ellos decidieron desprenderse e iniciar un nuevo estudio. Ya que sus nombres eran sinónimos de calidad para los fans en esos años. Yoshi Murahama estaba muy entusiasmado con las nuevas herramientas digitales diciendo que esto era el futuro del anime. No quiso reemplazar el trabajo tradicional, pero pensaba que los celuloides ya estaban muriendo y quiso que el trabajo digital sea lo nuevo. No solamente para reducir costos, sino como que debía evolucionar la manera de hacer anime. En cambio Mahiro Maeda no le importaba mucho en cómo debía laburar. Solo quería que le den libertad creativa. Más allá de las ideas que podían tener en sus futuras obras, también sostenían que el futuro de la emisión de los anime. Eran por vía streaming a lo que se llama hoy en día ONA Original Net Animation. Sacando su primer ONA llamado Sion I Wish You Were Here, estrenada el 4 de octubre del 2001. Sin duda, todo esto parece normal hoy en día con respecto a las herramientas de trabajo y donde se publican las series. Pero en esos años era toda una novedad y esa ambición hizo que perdieran plata provocando grandes caídas. Está de más decir que Gonzo en su contabilidad siempre vio números rojos, en la que fue una empresa que tuvo que mezclarse con otras empresas subsidiadas para poder reapuntar. A lo que provocó que muchos de sus trabajadores abandonen este estudio para amarse el propio. Como Koshi Kajita, presidente del estudio en los primeros años del 2000, junto con Taito Okiura, crearon The Beat Production en el 2007, conocida por adaptar el anime de Jojo. Su departamento digital, que había sido una parte integral del estudio, fue vendido a Q-Tech, en la que fundaron una sociedad llamada Grafínica. Nuevo estudio que se convirtió con el tiempo en una de las compañías más importantes para animar en 2D y en 3D, en la que participaron los OBAs de Helsing Ultimate, Shumazo No Valkyria y Hello World. Dos estudios más se crearon en la separación de Gonzo y fueron estudios Gokumi, en la que animaron Toshi no Miko, Oda, Nobuna, No Yabo, Maesetsu, entre otros. Y el otro estudio es House Entertainment, que animaron a Kisora, Seikono, Quaser, Drifter, etc. Y más allá del problema económico que fue un factor en la separación, el impulso más grande fue que sus fundadores, Yushi Murahama y Mahiro Maeda, se habían ido antes de todas estas separaciones. Como sus líderes ya no estaban, tomaron la mejor decisión, irse. Hasta el estudio Jika Entertainment, una subsidiaria coreana que fue fundada principalmente para apoyarlo, se separó en esos años donde no se sabía que iba a ser Gonzo con tanto quilombo financiero. Gonzo nunca murió del todo ya que varias empresas lo compraban, cambiando su nombre constantemente, pero siempre conservaban el nombre de Gonzo, hasta que murió definitivamente en el 2019 al anunciar todas las pérdidas y deudas que tenían, vendiendo sus IP a un prematuro estudio llamado Estudio Kai, que viene animando SID7, UMA Musume y Phantasy Star Online 2 Episodes Oracle. A pesar que muchos sostienen que fue un estudio que innovaba o estaba adelantado en su tiempo, cabe decir que todas las adaptaciones siempre fueron muy mediocres y no solo no eran fieles a la obra original, sino que no sabían cómo mantener el timing de la misma. Usaban el humor donde no debía, las escenas de acción eran aburridísimas, el implemento del 3D era abusivo y hasta alargaban la serie con cero contenido solo para llegar a los 24 o 26 capítulos. Obras como Samurai Girl, Bandred, Guns, Derser Punk, Trinity Blood, Black Cat, Rosair Vampire eran totalmente paupérrimos. Pero también te daban algunas obras decentes como Kaleido Star, Saikano, Full Metal Panic, Salty Ray y Romeo for Shui. Alguno capaz recuerde bien a este estudio, pero en esos años para mí siempre fue que si venía de Gonzo no debía agarrar con pinzas. Sin duda agradezco de que haya existido porque esto dejó un precedente en cómo no se debe administrar dicho estudio y que también haya sido una de las grandes influencias en las herramientas digitales que hoy en día ya estamos más acostumbrados.